Ya terminó la vendimia, ya no hay uvas en la viña, las uvas ya están en la bodega. Están haciendo vinos tintos, por lo tanto ese orujo ya estará fermentado. O bien estarán haciendo rosados, como en este caso que es una viña de prieto picudo o blancos, con lo cual ese orujo aún está sin fermentar, eso lo tenemos que fermentar nosotros. Ese es el orujo en el cual en Panizo creemos que es el que más aromas tiene, aún no se los ha robado el vino, entonces nos los deja todos para nosotros. Vienen de Ribera de Duero, Rueda, por hacer algún mono varietal de verdejos, Valles de Benavente, Toro, es la denominación quizás dentro de la provincia de Zamora que más cantidad de orujo tiene, entonces de esas denominaciones es donde nos viene a nosotros el orujo. Nosotros tenemos que hacer un aguardiente de gran calidad si el orujo que nos viene, el hoyijo que nos viene es de gran calidad, tenemos todas las posibilidades de hacerlo de gran calidad. Por mucho nos esforcemos nosotros en intentar hacer un buen aguardiente, si la materia prima no está en condiciones, nunca saldrá un buen aguardiente. Vámonos a la bodega y vemos cómo se prensa el orujo y el orujo como sale. Venga, vamos. Venga, vamos. Este en concreto ya está fermentado, ya tiene sus 5 o 6 grados de alcohol, ya se puede destilar. Tan importante como la calidad de la uva o del orujo, al que sea, que no se oxide en el transcurso de las horas, que no es del aire, que no se oxigene demasiado, es muy importante que todos los aromas estén ahí. Esta es la materia prima, Jerónimo. Sí, este es el casco de la uva, con sus pepitas, aquí realmente tiene todos sus aromas. Lo que vamos a hacer ahora al destilar esto es concentrar este alcohol y todos sus aromas unas 10 veces. Esto tiene 5 grados de alcohol y nosotros le vamos a sacar 50 grados de alcohol. ¡Gracias!